Fíjese que el sistema operador de agua potable en Puebla, el SOAPAP, junto con la Secretaría de Seguridad del Estado, han llevado a cabo operativos de revisión a negocios de venta de carne que no tenían una conexión legal para sus descargas en el sistema de la red del municipio de Puebla. Y estaban descargando aguas residuales contaminadas de forma ilegal sin pagar derecho a drenaje y a través de tubos ocultos conducían los residuos hacia zonas de barrancas y hacia ríos. Bueno, finalmente se aplicaron medidas de clausura a estos establecimientos.